Porque queremos ayudar al sordo y al ciego a acercarse a Jesús. Conocer de él y obtener la paz que nosotros tenemos que llegue a sus vidas también. Y soñamos con una iglesia donde ellos entren y se sientan parte. Que pueda entrar el ciego, que pueda entrar el sordo, que pueda entrar otra persona con otra dificultad y puedan sentir la voluntad de Dios. Hoy tenemos invitados de estelar, de primer nivel. Está con nosotros Belén. Ella viene de Córdoba. Ahí está Belén. Ella es no vidente, pero toca piano. Tiene la vida puesta para Jesús. Y la invitamos para que nos cuente qué tenemos que hacer con la iglesia para acercarnos a un ciego y cómo le podemos contar de Jesús. ¿Quién mejor, maestro, que alguien que no ve que no cuente cómo llevarle... Están los... El pastor de Iván Samosluc. Él va a contarnos un poco de la misión que tiene la iglesia en Argentina, que es misión global. Que tiene que ver con estos sectores donde la iglesia necesita crecer. Y verán que ustedes no son solamente uno de los... O verán que son uno de tantos desafíos que tenemos como iglesia. También está con nosotros el pastor Iván Rosales. Él es presidente de la seducción. También está en misión global en el campo. Y tiene un corazón puerto en estos ministerios que se le dan. Y el pastor Darío Camillones, nuestro presidente de la iglesia a nivel de la Argentina, va a estar también acompañándonos. Vamos a iniciar con una oración. ¿Está en serio? Le voy a pedir a... Rosana, ¿dónde está? Ahí. ¿Puedes dirigir? ¿Te animas a pasar y a dejarlo en seña y en... ¿Vos? Voy a hacer el espacio porque... Sí. Así vamos aprendiendo nosotros. Oramos. Padre nuestro, que estás en el cielo. Te damos gracias hoy y este día. Y viste un hermoso sábado. Te digo que estés con nosotros. Que estés participando en nuestra reunión. Que estés con nosotros. Todas las personas que vinieron, te agradecemos. Porque cada uno va a su participación. Y... Tu día te lo mejoramos. Gracias. Amén. ¿Puedo ir a... ¿Cómo? ¿Puedo ir a... Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Puedo ir a saber cuál es mi nombre? ¿Sí? 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 ¿Petizo? ¿Petizo? ¿O? ¿La larga? ¿Sí? ¿Por? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿O? ¿Isa muchos? ¿Eso muchos? ¿Agustín? ¿Eso muchos? Tienen que ponerse a acuerdo. Ellos tienen que acordarse. Bueno, cuando se ponga el acuerdo, me gustaría saber cómo es mi nombre. ¿Sí? ¿Está bien? Ahí está. El hombre del pelotito. Bueno, con tal de que no se mienta en el mundo. Muy bien. Cuando Dios crea el mundo, Él tiene el plan. El plan de que los individuos sean capaces de reflejar su carácter. Personas, ¿sabes qué hiciste ese poño acá debajo? No tengo, pero acá tengo que tener más. ¿Cómo? Bueno, para que yo quiero. ¿Está bien, hermano? El primer plan de Dios era que las personas y familias reflejen a Dios. Pero ese primer plan fracasó con la dañera. ¿Qué pasó en el segundo plan? ¿Qué pasó en el segundo plan? Luego pasó en el segundo plan. No que personas o familias, sino sus descendientes. Segundo plan, que sus descendientes rebelen a Dios. ¿qué pasó con Caín y Abel? con los dos hijos pelearon incluso Caín mató a Abel así que quedó arruinado segundo plan arruinado tercer plan tercer plan Dios dijo vamos a ser una familia no una persona no los hijos familia familia Noé Noé una familia ahí está el hijo de Noé y se salvó la familia pero sus descendientes otra vez se fueron del plan de Dios así que el plan arruinado porque quisieron hacer una torre para llegar hasta el cielo ¿todo qué? ¿ok? así que plan arruinado tercer plan arruinado entonces Dios ahí decidió pasar a la segunda etapa un pueblo que reflejase a Dios un pueblo que reflejase a Dios así que ahora vamos a mirar las fotos ese plan Dios tomó Abraham 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 que era era mentiroso falta de fe no creía y lo transformó en un hombre que casi mata a su hijo de mentir diciendo que no era su esposa a casi mata a su hijo y ahí anduvo él inauguró empezó un pueblo un pueblo ¿qué pueblo? el pueblo de Israel vamos a mirar ahora solo los pueblos José lo toman preso antes para revisar la comida se salvan del hambre porque José estaba ahí esclavitud Moisés no muere ¿cómo muere? Moisés no muere y entonces entonces siguió el primer salió de Egipto Moisés lo sacó luchó para sacarlo salieron plagas plagas cruza el mar muerto cruza el mar rojo perdón el mar rojo Dios le da agua agua le da comida maná maná ok ok les permite tener la victoria Jericó Jericó y pasar entrar derrotar Jericó y ahí el pueblo tenía la misión la misión de ser de ser los que predicase el evangelio en todo el mundo ¿y qué pasó? en parte se cumplió Dios le dio muchas bendiciones Dios le dio muchas bendiciones ahora yo voy a leer y ellos perfecto el pueblo al cual Dios había escogido para que se descartase como luz de las naciones se apartaba de la fuente de su fuerza y procuraba ser como las naciones que le rodeaban así como Salomón sucedió con Román el propósito de Dios era que vivan fieles a Dios y Dios le iba a dar muchas bendiciones muchas bendiciones muchas muchas bendiciones y se cumplió porque en un momento Dios le dio la bendición a Salomón Salomón de ser el rey más sabio de la tierra y una reina hizo un poquito más de mil kilómetros solo para verlo la reina de Sábado mil kilómetros para ver a Salomón ese era el plan de Dios que Israel fuese tan bendecido que entonces mucha gente viniese a preguntar ¿por qué están bendecidos? y esa era la oportunidad para que ellos les digan porque seguimos a Dios ahí se cumplió vino la reina a ver a Salomón pero años después años después Ezequías recibió mucha bendición de Dios le alargó la vida y tan próspero y tanta plata tenía Ezequías que los babilónicos fueron a ver por qué era que tenían tanta bendición por qué tenían tanta bendición lo que tendrían que haber hecho es decir lo que tendrían que haber hecho era decirle la bendición la tenemos porque Dios nos dio la bendición y miren lo que hicieron en aquel tiempo Melodad Balak hijo de Balak rey de Babilonia envió cartas presentes a Ezequías quiero señalar Ezequías porque supo que estaba enfermo y había comarecido y se regocijó Ezequías y le mostró la casa y se regocijó le mostró la casa tesoros plata oro especias juguetos preciosos toda la casa de la casa todo lo que se hallaba en sus tesoros no hubo cosas en su casa en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase Babilónicos vinieron y Ezequías antes de decirle tenemos todo esto porque somos fieles a Dios pues le dijo nosotros nosotros no logramos nosotros y le mostraron todos los tesoros y que pasó al poco tiempo al poco tiempo los de Babilonia vinieron el ejército a hacer que a robarle todo tendrías que haber sido fieles y haber dicho esto lo tenemos porque Dios lo tenemos pero no vamos bien pregúnteles ¿cuántos están entendiendo? ¿cuántos? ¿no? 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 ¿están participando? ¿no? ¿esto qué es? ¿participando? sí, sí, sí ¿está bien? sí ¿no? ¿alguien murió? ¿alguien murió? es aquí no, pero todo es aquí sí ¿cuántos años más le dio? ¿casi? ¿cómo? ¿quién es acá? ¿cuántos años le dio? ¿10 más? ¿15? ¿15? ¿15 más? ¿cómo? ¿15? ¿pero tuvo más problemas? ¿no? ¿no fue fiel con Dios? ¿entendí? ¿entendí? entonces segundo tres tres número uno planes de Dios número dos pueblo de Israel número tres Cristo dio el ejemplo el ejemplo todo es todo todo es todo ejemplo atendió a personas hombres o mujeres de distinto sexo personas de distinta edad chiquito grande todo todo es todo cuando Dios dice todo es todo también razas razas también condiciones leprosos ciegos cocos personas que tenían distintas dificultades nivel económico pobre y rico y rico y rico todo todo es todo cuando Dios dice todo es todo también nivel económico intelectual profesión Dios Dios también atendió enseñó la oración del fariseo republicano eso no sé cómo lo va a explicar la oración de la persona de la persona que es el fiel y el todo todo después samaritano todas son lecciones ok ahora Cristo dijo residré y poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me decía el testigo sé Jerusalén Judea Samaya hasta el último de la tierra pero eran todos ciudades pero muy inteligente muy inteligente Jesús también dijo también dijo nación tribu lengua y pueblo si sólo hubiera dicho lo primero con tantir y predicar en cada ciudad un poquito ya está bajo pero todo es todo vamos a buscar tenemos Biblia vamos a buscar Hechos capítulo 11 capítulo 11 versículo 2 acá acá Hechos 11 19 todos los discípulos después de la muerte de Cristo salieron a predicar en todas las ciudades pero los que habían sido esparcidos esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban acá me he visto la muerte motivo de la muerte de Esteban Esteban pasaron hasta Fenicia Chile y Antioquía pero dice no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos ahora viene su desafío más grande tiene que estar silento ellos estaban predicando en todo el mundo pero no a todos llegaban acá a la ciudad y le predicaban solo a los judíos que estaban en esa ciudad en la ciudad pero no a toda la gente eso lo dijo él y le dijo él las dos y le dio tal cual predicaba en todos los lados pero no a todos los lados pero todo es todo cuando el Señor dice todo todo es todo faltaba y el versículo dice que después de eso vinieron dos hombres de Chipio y empezaron a predicar a otra gente y dice que el Espíritu Santo aprobó eso porque todo es todo ¿cómo va? ¿usted va bien? ¿está aspirando? yo pregunté ¿cómo anda ella? bueno entendí que entendí que usted entendió lo que dice bueno vamos bien entonces muy bien entonces todo Pablo entendió que todo es todo ¿por qué? hizo cuatro cuatro viajes misioneros ¿a dónde? todo en una palabra yo lo que quiero buscarles es que la se lo explico a usted para que usted puede entender yo lo que quiero explicarles es esto no siempre de entrada la gente entendió como era la Pizarra los discípulos predicaban en muchos lugares pero estaban predicando solo llegaban a ser judíos predicaban puteros judíos no Pablo si entendió cuatro viajes misioneros no en su tierra todo el mundo todo el mundo todo el mundo ok ok fíjese Pablo pues sois hijos de Dios por la fe Jesús acá ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús todos uno punto 5 católicos y protestantes salieron a predicar a todos del mundo porque se les dio a eso nosotros los adventistas después del chasco ellos saben el concepto de chasco después del chasco después de eso y explique que la disilusión era que Cristo venía y no vino en una fiesta que habían puesto ellos no estaba en la Biblia después de ese chasco que Cristo no vino todos los que habían esperado la venida de Cristo todos los que habían esperado la venida de Cristo salieron a explicar explicar a los otros que habían esperado por qué no había venido chasco a los chasqueados y después después a otros cristianos pero no los han dormido en otras palabras apenas terminó el chasco los chasqueados pensaron que su misión era decirle al que había pasado el chasco explicarle lo de la fecha lo de el acontecimiento esa era su misión no salir al mundo después a los cristianos que no habían aceptado que Cristo venía y recién después la iglesia vertista mató misioneros al mundo misioneros al mundo primer misionero al mundo fue al Dios primer misionero a todo el mundo todo el mundo en otras palabras nosotros como iglesia tuvimos un proceso para entender primero decidimos predicar de solo a los que se habían chasqueado después a los cristianos que no habían esperado que no no habían esperado todavía la venía de Cristo y recién después y ahí empezó la predicación en todas partes del mundo pero ocho ocho pero muchas veces medíamos en cantidad no calidad nada ejemplos decíamos la iglesia argentista está en 206 países de los 215 que existen pero la pregunta es ¿estamos llegando a todas las personas dentro de ese país solo por tener X cantidad de iglesias? entonces llegamos al otro concepto no es cuestión de estar en un país sino dentro del país llegar a todos los que nos se identifica la semana de cada vez Gracias. Uruguay. No. Uruguay. No, yo no. Ok. Entonces, cuando los adventistas, los primeros adventistas, esperaron a Cristo, y Cristo no vino, pensaron, mi misión es explicarle a esos que esperaban por qué no vino. Y la explicación es lo de los actuales. Luego, predicaron a los otros cristianos que no esperaban a Cristo. Y recién después, mandamos misioneros al extranjero. Y después, vino una explosión mundial de evangelismo, porque llegamos, en el correr de los siguientes años, a casi 200 países del mundo. Pero, si llegábamos y había varias iglesias, decimos, ya nos dejamos. No. Era el problema entre cantidad y calidad. Hasta que, todo el mundo, todo el mundo, hasta que, el pastor Neil Wilson, padre de Ted Wilson, que es el presidente de la adventista de todo el mundo, de todo el mundo. Presidente, todo el mundo. Papá, el padre fue presidente, el padre fue presidente, y el hijo ahora es presidente. Y ese papá, que se llamaba Neil Wilson, en el año 97, lanzó desafío mundial y dijo, No, no es cuestión, no es cuestión de practicar en cada país, sino llegar a todos los órdenes sociales de ese país, a todas las ciudades, pueblos y lugares. Por eso, por eso surge el ministerio de los sordos, entre otras cosas. Miren, hoy, 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 tenemos hipoacústicos sordos, a ver si conocen. ¿Conocen? ¿Conocen? ¿Para dónde? ¿Separados? ¿Hipoacústicos? ¿Y acústicos? ¡Hipoacústicos! pero no hay acústica ¿está bien? un poco acústico ok, disculpen gracias, gracias por la colusión ¿conoce? 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 pastor pastor nueve lugares en Argentina están desarrollando pero ustedes son los pioneros pioneros ¿ok? ¿ok? ¿miren? ¿conocen? ¿conocen? yo sé yo sé todo lo que ustedes hacen tengo espías tengo espías ¿y acá? ¿conocen? ok y por acústicos acústicos ok gracias ¿miren? ¿este? famoso 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 y estos son algunos de los ministerios también también no videntes y ciegos solo en Buenos Aires ¿y tú tienes estado en Córdoba? no bueno vidente Buenos Aires primer reunión dos años atrás primer reunión no vidente también cárceles presos acá tenemos un sordo que fue liberado de la cárcel hace poco ok ok ¿no está viendo la de aquel chico? ¿no lo ven? esperamos si 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 bien este es ministerio de la cárcel los que trabajan en la cárcel de Buenos Aires también tenemos esto miren tenemos una iglesia hebría judía 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 ahí Buenos Aires o los símbolos del antiguo de la cárcel método predicación predicación kipa 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 alimí adventista también trabajamos por coreanos 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 sí este es coreano ok coreanos acá iglesia buenos aires comen mucho coreanos coreanos y también tenemos en cinco lugares del país en cinco lugares del país tenemos todos coreanos ahí todos coreanos pero puse muchas fotos de los coreanos muchas cosas también tenemos en banda aquí en banda en alem no sé si posadas hay nosotros vemos en brasil hay mucho y atrás que sabemos hay de la misma manera a cada uno al tres sino que tengo que ir a cada persona y mostrarle a jesús como ella necesite ser como él necesite verlo en ese momento algunos ciegos Jesús lo sanó escupiendo en la tierra a otro lo sanó tocándole los ojos a una persona sorda la sacó afuera y la hizo acá y le hizo que se toque el reloj le tocó la oreja y que se abriera ¿sacuerdan? es decir Jesús no usó el mismo método con todo el mundo y creo que eso es lo primero y lo principal que hay que entender todos somos distintos en realidad si todo es todo todos somos distintos y el evangelismo va a ser distinto para todos estoy levantando un lugar porque usaste todo bueno ¿sí? bueno en mi experiencia como lo poco que he podido hacer básicamente lo que hice ¿querían preguntar el mal? no 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 en mi experiencia usé varios métodos y ¿qué consistieron? bueno desde chiquita que mis padres se preocuparon para que yo tuviera la vida en braille siempre ha habido ¿saben lo que es braille? ¿qué? a ver sí acá ¿qué es? a ver que me conteste alguien ¿qué es? es un idioma que se hace conjunto para que cuando toquen la gente que los toquen puedan entender lo que dicen muy bien muy bien bueno pero hay un error el braille no es un idioma es una forma de escritura miren este es el libro de Hechos Primera de Corintios una partecita de la misma Hechos Romano y una parte Primera de Corintios ¿está? está siendo reavivado por su palabra por eso trajo esta parte ¿está bien? ella leyó hoy en su culto persona Primera de Corintios 2 por eso anda con esto está siendo reavivado por su palabra ¿vos tenés la Biblia en todo? ¿la Biblia completa? ¿no? no eso lo tengo es una forma de escritura ¿sí? que se usa en varios idiomas por eso digo que Braille no es un idioma es un colegio es un colegio es un colegio es un colegio decirlo de esa manera Luis Braille fue un genio hizo con un sistema de dados ¿ustedes por qué conoce un dado? eso que se tira para jugar en la fuente de mesa bueno tiene seis caras caras y seis puntos posibles tiene seis puntos posibles bueno es algo de eso del sistema Braille y el sistema Braille tiene seis puntos y un montón de combinaciones posibles con esos seis puntos y ahí incluye el abecedario la matemática toda la signografía comas puntos y todo lo demás acentos y la musicografía la musicografía o escritura musical en Braille las notas que es mi especialidad porque yo soy pianista y el estudio así o sea es un estudio aparte todo con seis puntos o sea si te preguntamos o decís a los hijos ¿te preguntamos como andaban decís seis puntos? sí porque 10 puntos no decís un seis la biblia en Braille por lo menos la religión Dios habla hoy que fue la que siempre tuve ocupa 38 tomos como eso como eso es un poquito más flaco esto que tengo acá ¿qué pasa? a la biblia yo tuve el privilegio de tener toda la biblia gracias a Dios y a mi padre ¿pero qué pasó? te lo fui prestando y el que presto un libro y el que salió pasó eso me abrí los libros y hay mucha gente a la que me presté los libros no les vi más así yo ¿sí? pero bueno a veces ahora le pido a Dios que el mensaje de algún modo le haya llegado que los libros no estén ligados ¿qué pasó? les cuento que en nuestra iglesia no hay gente que haga los libros en Braille pero hay un grupo en una cárcel que estaba en la cárcel de Villa Dolores en Córdoba que los presos nos tradujeron en Camino a Cristo como fue la sabática usando un sistema parecido a este y esos libros eran un trabajo manual artesanal ¿bien? y eso es lo que ella lamenta porque fue el único libro de Elena de Cuau que pudo leer pero al prestarlo se perdió pero ahí hay una combinación interesante que la gente de la cárcel puede hacer cosas especiales y ellos se sentían muy bien en hacer esto después salimos del distrito y yo perdí contacto con esa gente pero existe la posibilidad de unir ministerios para apoyarnos los unos con los otros ¿verdad? y yo creo que es una idea interesante ¿puedo hacer una pregunta Melena que necesitar? ¿qué preferís vos? ¿el material en el grail o en el audio? ahí vamos ahí vamos ahí José José Germán yo me lo he hecho así bueno Germán a ver Germán yo me lo he hecho otra pregunta vamos a conversar siempre no me gusta hablar antes de que me dijo me gusta hablar eh ¿Está entendiendo? ¿Hay alguien que quiere comentar algo? 120% Se entiende Bueno, pasaron los años Y yo así perdí mucha materia Espérame Belén Ahí Germán quiere preguntar ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Incubador Una pulguita Que me quemó la vista ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Exceso de oxígeno ahora ya no se hace más eso ahora se le pone una protección pero bueno le cortó la revista yo tengo una pregunta yo soy hipopósica no se nota escucho al media yo te quería preguntar con respecto a las preferencias que tienen ustedes por ejemplo la lectura en braille o la lectura en audio por ejemplo hoy en día también se ha puesto a disposición mucho material bibliográfico a través de los audios pero ¿es lo mismo para hacer un libro que se escucha en audio? después lo vamos a contestar no sé si lo escuchas así que después lo vamos a contestar bueno lo que acabo de decir porque lo que hizo mi hermano Iván lo que se puede decir él tuvo que ir a Nebraska a Estados Unidos y allá todo mucho más está todo mucho más avanzado y ellos tienen un ministerio hace mucho tiempo parece y me trajo por su gentileza y su amabilidad el Nuevo Testamento este que al parecer lo hizo la Iglesia Adventista ¿si? ese es un material de nuestra Iglesia ese que tienen ustedes ahí es de nuestra Iglesia y ese ocupa el Nuevo Testamento 6 tomos mientras que el Nuevo Testamento en la Diosa Habla hoy ocupa 10 y eso entonces por eso los libros son mucho más grandes que la Dios Habla hoy y mezclan con los venezolanos y mezclan con los venezolanos bueno eso eso fue en cuanto a hablar de Colombia no pude recuperar el Nuevo Testamento ahora no los regalos los prestos o sea tienen devolución y tienen pero bueno para mí fue importante que esa fue mi manera mi primera manera de predicar o de hacer conocer algo a las demás personas bueno han pasado los años y ahora está todo mucho más sofisticado como se dice avanzado ha avanzado mucho la tecnología y han venido y la época de los audios bueno también así que yo ahora ofrezco libros en braille y nadie me los quiere ya la gente ciega no lee y lamentablemente creo que la gente ciega es la única que le pasa que no lee a la gente que ve no le pasa la gente ya no lee yo sigo prefiriendo Brian yo pero la mayoría de los ciegos hoy en día ellos no saben y además le abarraza el costo a la gente que tiene que producir porque no es lo mismo no son los mismos gastos pensar en pasar a las cosas a los materiales al braille que grabar audio quizás que me permiten cerrar este punto pensando en la materialización porque ella prefiere la lectura porque a ellos les pasa lo mismo que a nosotros no es lo mismo leer un libro que escucharlo o sea es mucho más para los que pueden es mucho hay más retención más comprensión cuando uno lee es mejor el audio se distrae la gente no, no pero a ver voy a deslizarlo un poco bueno de cierto modo es verdad es verdad que el braille hace que uno pueda o la lectura vamos a decirlo uno pueda ¿cómo se dice? concentrar no sé si sí concentrarse volver a repetir ir tomando pedazos y todo eso pero uno está entrenado con el audio también o sea no es que no lo usa ¿sí? uno al audio lo usa y por ejemplo comparándome con personas con personas que ven que se sientan a escuchar un audio y dicen no, no, no no lo retienen yo sí lo puedo retener obviamente que no es lo mismo que estarse a leer pero ya he tenido tanto entrenamiento que me gustan los audios pero si vos me preguntas qué traes quiero y no sé qué traes tú si podemos retener mucho podemos depende también cómo están leídas las cosas porque no es lo mismo que yo te diga que te lea algo cortado sin sentido por los cuadros que una lectura clara los libros de Elena de Juay ¿quién conoce los audios de Elena de Juay? están muy bien hechos están con música entonces vos te sentás a escucharlo te produce una una sensación muy linda entonces vos te jodes cuando se entiendes entonces todos esos detalles son muy lindos entonces yo prefiero revertir porque así aprendo mejor pero la mayoría de los ciegos hoy en día están prefiriendo el audios ¿sí? y tiene mucho que ver la calidad por ejemplo si vos lees cómo lees cómo articulas las palabras con qué lo acompañas muchas cosas ¿puedo interrumpirte? sí a mí se me hace que como para ejemplificar lo que vos estás diciendo es no es lo mismo leer el libro que ver la película cuando vos lees vos le das el color la intensidad la fuerza le ponés el rostro y cuando vos ves la película es como que es lo que pusieron otros es verdad ahí está eso en el caso en el caso mío ya quedamos menos ya vamos quedando menos quizá lo más viejo lo que hemos conocido el braille lo que hemos gustado de la lectura vamos quedando menos pero todavía gracias a Dios estamos porque cerraríamos leer le voy a estar haciendo hasta ahí bueno ahora sí quieren comentar preguntar lo que voy a escuchar bien es expresiones que te están entendiendo ah bueno ah bueno si quiero yo que no claro eh alguien quiere comentar algo por ahí desde afuera sin conocer mucho se me hace que el audio está bueno por ejemplo para el que tiene un accidente y pierda la visión porque es algo inmediato el audio requiere cierto entrenamiento si ese es un tema que yo lo vivo en casa propia por mi padre mi papá perdió la vista a los 60 años y aún el audio le cuesta porque las personas que ven yo no sé cómo cómo es ahora vamos a hacer una diferencia las personas que ven sinceramente ustedes entienden los audios o sea se sientan a escuchar un libro las personas pueden no no está hablando de las personas que ven a las que vemos o sea ustedes el común de las personas yo te comento cuál es mi uso de los audios por ahí como tengo dentro de mi casa hasta trabajo un trayecto largo voy escuchando un audio mientras manejo y es una forma de incorporar conocimientos en práctica o sea entiendo es claro y me sirve para esa situación pero si yo te siento acá y te traigo una hora de un capítulo del libro de luna es magnífico eso sí o sea el audio es un entrenamiento que nosotros lo tenemos ¿saben por qué lo tenemos los ciegos? porque desde chicos los audios nos le dijeron la gente ¿sí? la gente siempre no todo está en raíz lamentablemente entonces ¿qué teníamos que hacer? escuchar al padre y al hermano y al hermano que leían y ¿cómo leían? y bueno a veces leían bien a veces leían mal te compran te compran te compran y hay que poner y que lean un libro entonces nosotros ya venimos entrenando mucho de chicos pero a una persona mayor si bien el audio le va a servir requiere de un entrenamiento auditivo y es hay que ponerse con las personas que tengan la paciencia ahora no es lo mismo el audio y esto sí que el audio visual no es lo mismo ¿por qué? ¿por qué no es lo mismo? porque el audio visual propone que parte el contenido que está viviendo por alguien no es lo mismo no es lo mismo que los oídos sean los que se abran a que uno reciba los ciegos ya estamos acostumbrados a todo en esta sociedad pero muchas veces nos mandamos videos nosotros mismos en whatsapp y estas cosas que hay ahora pero en realidad no los percibimos igual o sea es diferente porque el oído nosotros tenemos solamente el oído y como sea el audio visual se baja mucho por imagen bueno así que me gustaría hacer ahora mucho más ahora pero bueno otra cosa que quería enfatizar yo era el tema de esto es como distribuir material pero no llegamos a la evangelización en sí lo que a nosotros más o más ha funcionado ha sido el tema de grupos pequeños ¿por qué? ¿de ciegos o de ciegos? en Córdoba hay mucho que yo lamentablemente lo tuve que desarrollar fuera de la iglesia porque no lo puede desarrollar dentro de que los ciegos necesitamos relacionarnos con nosotros mismos o sea con personas que tengan el mismo problema que nosotros y se arman círculos cerrados no sé si entre las personas con Córdoba se pasa el mismo entonces ¿qué pasa? resulta que tu novio te engaño con otra persona pero esa persona es tu amiga y se arma mucho de esa y entonces recibe montones no hay hay de todo pero es un círculo cerrado y hay un cierto grado de hostilidad muchas veces hacia las personas ciegas por ejemplo se dice que el ciego prefiere estar de novio entre ellos y no muy rápido y no con personas videntes porque el vidente no te entiende ¿no? entonces todo eso hace que entre nosotros formemos círculos y que son necesarios son necesarios son necesarios al formar esos círculos lo que hay que hacer es entrar en esos círculos ¿sí? entonces lo que nosotros yo vi el caso de una señora que quedó ciega de grande y lo que hizo fue armar un grupo pequeño para personas ciegas donde los cursos serán adaptados a las personas ciegas donde si se lee la biblia la persona sepa leer y pueda leer bien los textos donde el material esté lo más adaptado posible ya sea en brava en audio lo que sea ¿sí? entonces esas personas ciegas se sienten a gusto y vuelven y vuelven porque los llama eso los llama entonces yo creo que la mejor forma de evangelizar es a través de grupos pequeños nunca digan cielitos siempre piensen en el tema de la movilidad esto da para mucho más pero la señora esta que yo conocí que armó el grupo si te tenía que pasar a buscar te pasó a buscar si te tenía que pagar remis pagaba remis al ciego no se lo puede largar solo arreglate como puedas no tienes que decirle donde está depende de la diferencia que tenga en eso hay que invertir y siempre motivarlos con cosas que ellos puedan hacer motivarlos motivar sus capacidades yo creo que eso es lo que más podría concentrar para poder evangelizar quiero terminar con la historia de Fanny Crosby ¿alguien la conoce? nadie nadie bueno muchos de los himnos que nosotros cantamos los hizo ellos antes quiero preguntar si hay alguna pregunta o algún comentario yo quiero saber que vos querás que hagamos nosotros las personas normales como hiciste entre comillas para ustedes los ciegos o sea que para los no videntes que hacer más énfasis aparte de los que nos hiciste bueno yo creo que hay a menos sirvieron cuatro cosas para superar en la vida muy que esto que esto es temporal la ceguera la la sordera no sé el caldo que tengo en el pie no sé la rodilla que me duele lo que sea es temporal yo creo que eso es muy bueno que se le enfatice yo en mi caso también me dijeron lo primero que va a ver cuando abro el ojo va a ser el rostro de Jesús listo entonces yo totalizo y lo segundo es enfatizarle que todo tiene un propósito lo tercero es la integración a mi eso si la iglesia me ayudó muchísimo el aceptarte no trabajarte como ciega yo para mi iglesia de Jofre Córdoba soy María con sus virtudes y sus defectos y como miembro de Junda y si se me tienen que decir las cosas de la casa me lo dicen yo no soy la ciega yo soy María María entonces eso hace que las personas a mi me hagan sentir parte ¿si? y lo y lo otro es lo que dije recién la integración con otras personas viejas eso es fundamental obviamente que no hay otro marco no hay un marco que se va en común ¿si? este la dotación del material es fundamental pero también la parte humana es incluso lo más importante porque a mi lo que me mantuvo en la iglesia no fue la dotación del material sino la parte humana vos acabas de decir que el presidente de los dos van a ir a ser de los dos miembros de Junda etc es decir que nos traten como como personas pero a su vez también la iglesia tiene que hacer esfuerzos para para que nos sea todo igual ah si bueno entonces es un en realidad eso es un problema que tuvo justamente la misma iglesia mía por tratarme tan normal claro que a veces se olvida que detalles por ejemplo a mi siempre para darnos cultos jóvenes me decían a mi me alcanza un papel si bueno usted da cuenta que el director de yo soy el director contémelo María que yo lo leía ajá bueno yo iba a mi casa porque mis padres son buenos y yo siempre como que mis padres son buenos ah toma léemelo mami ¿sabes? porque esta tarde lo tengo que dar y mi mamá se pone y el sábado una siesta ¿qué hizo una vez una amiga? toma un cassette en lugar de darle una hoja le dio un cassette y ahí cambié claro ¿por qué? porque el cassette lo había hecho ella entonces lo que me dio ya estaba ya estaba reído y ahí eso es distinto ese es el detalle que por ahí no todos tienen como un sustento bendita desde hace 30 años que todavía no sabe trabajar contigo es lo mismo es lo mismo por eso yo le digo como hacen ustedes acá acá hay personas que no escuchan pero ustedes adaptan sus cultos no porque ellos sean menos o tengan capacidades diferentes capacidades especiales y no sé qué otras cosas sino porque son personas y necesitan recibir el culto tanto como ustedes como que otros como que otros ese es el equilibrio que la iglesia tiene ¿están de acuerdo? pero antes yo quería contarles algo algo muy breve ella no lo va a decir porque después me va a tener tiempo para retarme todo le cuesta el doble ella está estudiando música tiene que ir a la clase tiene que grabar tiene que volver a la casa y tiene que hacer apuntes en braille acá esto es letra o sea lo que ella es el gran escucha todas las partituras las tiene que pasar a braille los que saben música saben que hay partituras sencillas y otras más complejas ella se levanta todos los días de 4 de la mañana y lo primero que hace es su culto si hay algo que la mantiene de bien es que ella tiene el hábito de dedicar la primera hora de su vida en comunión con Dios eso es lo que la hace aquí ¿está bien? porque nosotros podemos fallar los humanos fallamos la iglesia la iglesia por ahí no tiene todas las condiciones y a veces no sabe pero hay uno que nunca falla y siempre está la palabra el versículo las cosas que justo ella necesita y hoy Belén leyó un versículo capítulo 2 y versículo 9 si usted me permite le voy a pedir a ver que sea registrada aparte yo quería bueno entonces yo quería hablar de Fanny Crosby Fanny Crosby compuso varios de los himnos que nosotros cantamos por ejemplo en Jesucristo compuso 10.000 himnos no sé decir nosotros cantamos todos y su vida fue una vida muy inspiradora por lo menos para mí ella la dejaron ciega porque un médico dijo que iba a curar los ojos y se terminó enfermando y ella nunca tuvo resentimiento hacia la vida ni hacia las cosas ni hacia ni hacia el mundo porque a veces nosotros los descapacitados tenemos resentimiento por todo por todo y ella nunca se siempre se vio una espíritu distinta en ella y uno de los himnos que compuso es que yo quería cantar para terminar no que cantaré yo sino que cantaré lo voy a decir de este tema que cantamos todos que el himno 147 ella nunca vio adiós y a gloria se llama y ustedes fíjense las letras las letras no es de una persona postrada tirada de la cama y que los hay ustedes se van a encontrar con discapacitados un ser muy querido es así que no puedo que no sé que no me sale que nada me sale bien que nada me sale bien todo me sale mal porque a mi esto nosotros nos decimos todo el tiempo pero ella no ella tuvo otra y a mi me parece muy buena poder reflexionar en las palabras en las palabras del himno en este himno a Dios sea gloria porque son las palabras de las personas que triunfó en la vida y que dejo por lo menos a otros ciegos como yo un ejemplo que es digno de admirar y de acercarnos a Dios el solo ejemplo una persona superada y una persona feliz en medio de los sufrimientos ella compuso el himno salvo en los tiernos brazos por ejemplo cuando murió su hija en lugar de renegar contra Dios compuso ese himno y por eso digo que este himno último es un canto de victoria por eso quería que lo cantara y que meditara muy largo y el versículo dice dice el primer de Corintios 2.9 dice antes como está escrito cosas que cosas que ojo no vio ni oreja o yo ni han subido en el corazón de hombre son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman en pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo escudriño aún lo profundo de Dios amén amén bueno buscamos el hino le parece amén con amén de Dios ¡Gracias! 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 quedó solamente para decir hola y capa pero queríamos, el pastor vino hasta acá para acompañarlos en este momento tan especial él es el presidente de la iglesia en toda Argentina y queríamos ¿cómo es? ¿así? ¿así no? si, porque si hago así ¿Argentina? ¿Ah? Ah, ya ¿y Argentina? así, así es cuchillo si va, la basta bueno, por la duda dejamos que ya la duda así no queda mal porque si lo que es cuchillo me va a quedar mal bueno, pastor, gracias por acompañarnos muy bien bueno, ya llegando al final decirles que en primer lugar felicitar la iniciativa de de la organización del norte para derivar de tener esta reunión y poder invitar a hermanos a sumarse al trabajo por los ministerios el trabajo por los sordos es uno de esos ministerios por los ciegos también es otro ministerio en el cual queremos ofrecer por los presos por la gente en los hospitales al final hay diferentes ministerios que podemos desarrollar y necesitamos humanos que quieran especializarse en estas áreas para trabajar por estos grupos para llegar con el evangelio recuerdo una imagen la estuve buscando no la encontré la tengo en mi archivo en una tarjeta en mi imagen una foto de la segunda venida de Jesús y dentro de lo que están esperando allí un ciego con un bastón blanco esperando la venida de Jesús yo imagino a muchos ciegos a muchos sordos a muchos presos liberados por Cristo esperando la venida de Jesús así que felicitaciones por el trabajo que hacen el pastor pastor Emilio también las horas que le dedican la hermana y tantos otros que trabajan aquí por esto felicitaciones a la iglesia que abren espacio para esto también para este ministerio y bueno quiero decirles que están en el corazón de la iglesia la iglesia los quiere los aprecia y quiere que ustedes también puedan ser canales instrumentos de bendición para alcanzar a otros sordos a otros ciegos a otras personas que son como ustedes y necesitan recibir el evangelio así que en las manos de Dios ustedes pueden ser instrumentos importantes para llegar a otros que necesitan del amor de Dios gracias por lo que hacen y el Señor los bendiga en este ministerio pastor Iván pastor bueno para nosotros fue de aliento la visita a los pastores la visita a las palabras de Belén quedamos con ganas de saber más sobre su mundo para poder involucrarnos en el mundo de tantos sacosieros desde ser sordos no involucrarnos y ayudar a los ciegos y el ciego el sordo y el oyente hay un desafío hay solo ciego si hay un gran desafío así que bueno vamos a orar y vamos a seguir pidiendo Dios que nos viene perdón de todos modos perdón pastor sí ustedes notaron que las luchas de hermana tienen coincidencia con las luchas que tienen ¿está bien? o con similitudes tienen similitudes que a nosotros escuchar la vida nos ayuda a conocer también nos ayuda hacia ustedes yo quiero decirles que está bueno que ustedes se expresen para que también nosotros aprendamos a conocernos creo que estos encuentros tienen ese propósito quizás en otro encuentro podamos saber más de ustedes para saber nosotros adaptarnos ¿está bien? entonces yo creo que lo que dijo el pastor es importante ¿no? que ustedes están en el corazón de la iglesia por favor nunca nunca dejen de expresarnos lo que necesitan y lo que sienten para que como iglesia podamos formar respuestas adecuadas a lo que ustedes necesitan ¿está bien? que Dios los bendiga tenemos algo justamente respondiendo esto es que hemos preparado algo muy especial pero lo vamos a dedicar yo quiero agradecer acá frente a ustedes el esfuerzo que hace el pastor Emilio para que ustedes se sientan instrumentos de Dios también para terminar la obra en esta época así que eso lo vamos a hacer allá pero muchas gracias porque ustedes pueden ver que nos necesitamos entre todos ¿está bien? vamos a orar vamos a orar Gustavo ¿te animás a dirigirnos en esta oración? ¿te animás a pasar? Gustavo está aprendiendo la lengua de señas él es oyente pero se siente tan sordo como todos sordos porque quiere ser parte de un mismo pueblo y cuando Jesús venga nos aplauda a la vida vamos a cerrar una oración luego en esta oración los invitamos todos a subir en el zoom arriba vamos a tener una campaña anunciada de la campaña hoy gracias amados padres que hacen los cielos te amores por el momento que nos regala el Señor de poder si no tiene el poder mirar y no tener más siempre de ti de poder ayudar a esta persona también por nosotros mismos quiero agradecerte que nos acompañes que nos ayuden en este informamiento que te voy a hacer sobre todo nosotros que conté desgraciadamente por que hago mis presentes y por este mensaje que se va a dar que vamos a hacer para mí y que esté educado en el nombre de Jesús también ¿está bien? ¿está bien? estamos pronto cuando hagamos vuelta a nuestro pueblo para nosotros gracias 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 gracias